de la Corte Nacional de Justicia. Como lo habíamos leído al inicio, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué cambiará de aquí en adelante respecto de la extradición? ¿Cuáles son los alcances de esta respuesta que han dado los ecuatorianos en las urnas? A ver, creo que una primera reflexión necesaria que hay que hacer es que formalmente, mientras no haya una decisión del Consejo Nacional Electoral respecto al resultado del referéndum y la consulta, son especulaciones que esta pregunta será votada favorablemente. Cuando eso tengamos, habrá una decisión en firme de que se enmiende la Constitución en su artículo 79, que en el texto actual prohíbe la extradición de ecuatorianas y ecuatorianos. Con la enmienda, lo que se buscó es permitir que ciudadanos ecuatorianos, ciudadanas ecuatorianas puedan ser extraditadas cuando así lo requieran estados en los que se haya cometido algún tipo de delito. Ahora bien, esto se ha prestado también para algunas especulaciones, ya se comienza a hablar inclusive de nombres en redes sociales, hemos visto quienes incluso festejan algo que no tendrían por qué festejar, han comenzado a lanzar, por ejemplo, el expresidente Correa decía, en todo caso felizmente se aprobó esa pregunta porque México podrá pedir la extradición de los criminales ecuatorianos que ordenaron el ingreso a su embajada en Quito. De hecho, hay un funcionario en México que ha hablado sobre un posible pedido de extradición del presidente Novoa. A ver, hay que observar el procedimiento. La consulta y el referéndum, una vez que sus resultados estén publicados en el registro oficial, a partir de ahí entran en vigencia. Tratándose del caso de la extradición, como es una enmienda a la Constitución, el artículo 79 lo que va a hacer es permitir precisamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Y la enmienda, parte del contenido de la misma, también modifica la ley de extradición en su artículo 4, derogándolo y el artículo 5 que en lugar de hablar de ciudadanos ecuatorianos se habla de personas que pueden ser extraditadas. Eso nos lleva a que a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, lo que se abre es una posibilidad no nuestra, sí de los países que requieran de personas acusadas de delitos que se hayan realizado en otras latitudes, puedan solicitar al caso, en este caso al Ecuador, a través de los canales diplomáticos, la Cancillería y esta a la Corte Nacional para que inicie un proceso de extradición. Ese sería el camino. Y estamos, recordemos que hay dos clases de extradición. La extradición activa cuando el Estado solicita a una persona acusada de algún delito y que esté residiendo en otro país. Y la pasiva cuando el Estado, en este caso requiriente, solicite que un ciudadano, en este caso ecuatoriano, pueda ser extraditado. Ahí recién lo que se hace es iniciar un proceso de extradición. El proceso de extradición, y en el caso, por ejemplo, del país requiriente, ¿debe este ciudadano solicitado en extradición haber cometido algún delito en ese país? Es una de las razones. Es decir, ¿por qué acuso a una persona? Acuso de haber cometido un delito. Y acuso de haber cometido un delito precisamente en el lugar en el que lo está requiriendo. Por eso es, el país requiriente lo va a solicitar, en nuestro caso, al país requerido, que en este caso sería el Ecuador, y que se trate de un ciudadano ecuatoriano, una ciudadana ecuatoriana que pueda ser sujeto de este proceso de extradición. Ahora, ¿la aprobación vía referéndum es suficiente o se requiere que desde la Asamblea Nacional, vía reformas, se establezcan, por ejemplo, requisitos, condiciones, para poder avanzar con este procedimiento? ¿O es ya suficiente la decisión adoptada, si ya se confirma obviamente por parte del Consejo Nacional Electoral? Sí, con la normativa aprobada en referéndum es suficiente porque se producen dos modificaciones. La enmienda del texto constitucional del artículo 79 y la reforma de la ley de extradición. ¿Y cómo hablamos de las condiciones o de los requisitos? Son los mismos. Es que ya tenemos regulada la extradición pasiva, como también la extradición activa. Es decir, eso ya está regulado en la ley de extradición. Yo no he visto la necesidad de introducir una reforma a la ley de extradición para que viabilice esta enmienda constitucional. Porque el mismo texto del referéndum contiene, es decir, la enmienda del texto constitucional y la reforma de la ley de extradición. Entonces, esos dos contenidos permiten viabilizar la enmienda. ¿Quiere decir que programados los resultados es de manera inmediata? Podría ser de manera inmediata. Pero, insisto, abre la posibilidad de que un Estado, que no sea el Estado ecuatoriano, solicite la extradición de un ciudadano ecuatoriano o de una ciudadana ecuatoriana acusada de un delito en el Estado en el que lo solicita. Hablando ya de casos prácticos, porque creo que es importante también incluso saber qué posibilidades, cuáles son los alcances de esta aprobación en función de lo que se ha hablado por estas horas. Y siempre insistiendo en que esto será una vez proclamado los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay ecuatorianos que podrían eventualmente, se habla por ejemplo, hoy con la recaptura de Fabricio Colón Pico, que podría ser requerido por otro país, por Estados Unidos, por ejemplo, para ser juzgado allá por ciertos delitos. Uno de los casos. Otro de los casos. Podría ser eventualmente requerido, Jorge Iglesias, por México o por Estados Unidos. Dependiendo, hay que ver también cómo se desarrolla el caso de Carlos Pollitt y podría tener alguna implicación allí. Es decir, ¿cuál es el procedimiento en casos similares a estos? Cualquier ciudadano ecuatoriano que esté acusado del cometimiento de un delito en cualquier Estado donde se encuentre o residiendo o en tránsito podría ser sujeto de extradición. Es decir, el Estado en el que se comete la infracción es el que va a solicitar la extradición. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? ¿El país lo requiere? El país lo requiere, si es que el país lo requiere y el ciudadano está acá en el país, yo tendré que iniciar, luego de que venga esa petición formal a través de canal diplomático, la Cancillería, tendré que iniciar el proceso de extradición. ¿Eso queda en manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Sí, eso le corresponde al presidente o a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. ¿La decisión? Dar trámite a la solicitud, recuerde que hay que respetar el debido proceso, que hay que respetar el derecho de defensa de la persona que se requiera ser extraditada y se iniciará un proceso de extradición. Concluido ese proceso de extradición, si hay méritos para aquellos, si es que se ha demostrado que efectivamente cumplen con las condiciones legales, entre otras, la doble tipicidad, es decir, que el delito con el que se le acusa el Estado requiriente tenga una tipificación idéntica o similar en el Estado ecuatoriano, es procedente la extradición. Como le digo, en cada caso en concreto habrá que evaluar y analizar cuáles son las razones por las que solicita el Estado requiriente y si es que es procedente esa extradición. ¿Qué pasa y planteo estos escenarios? Porque son muy posibles, mucho más en este contexto que vivimos ahora, que dos países soliciten la extradición de un mismo ciudadano. Si es que eso sucede, habría que analizar el caso en concreto, quién solicita primero, si es que hay en el caso del Estado o los Estados requirientes, si un Estado lo requiere, ya tiene una sentencia el ciudadano requerido o en el otro está en trámite un proceso de esta naturaleza, podría jugar como elemento. ¿La decisión la va a tomar usted finalmente? Toca tomar, pero en función precisamente de los méritos que estén en el expediente. Es decir, no tiene que ver ya en este punto y esto según su criterio, porque hemos leído el criterio de varios juristas, analistas, que han hablado, por ejemplo, de esta posibilidad de esperar de la Asamblea Nacional el establecimiento de requisitos, condiciones, por ejemplo. Usted nos ha especificado que eso no es necesario, ya están en la ley y una vez que se apruebe esto, si es que se confirma, evidentemente ya es de aplicación inmediata. ¿Qué otros escenarios son posibles en un contexto de extradición? ¿Son criterios respetables si es que lo han manifestado que se requiere una reforma legal? Personalmente creo que no, le he dado la razón porque la pregunta del referéndum contenía ya una reforma de la ley de extradición. Al haberse salvado esa posibilidad, porque lo que hacía el artículo 4 es prohibir precisamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos, de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, que es lo que decía el artículo 79. Entonces, al aprobarse, de aprobarse la pregunta del referéndum, está como consecuencia derogándose el artículo 4 de la ley de extradición y modificándose el artículo 5. Esas dos normas, la una que prohibía y la otra que permite la extradición, daría paso a continuar con un proceso si es que se cumplen los demás requisitos. ¿Qué pasa si en el caso de una de las personas que esté siendo juzgada en otro país, por ejemplo, por lavado de activos, si es requerido por el mismo tipo de delito en otro país, no hay el riesgo de juzgarlo dos veces? Entonces, habría que analizar en cada caso en particular si es que hay esa... Yo lo veo muy difícil que haya una doble petición de extradición. No conozco casos de los que están en trámite de que se trate de esa naturaleza. Por lo regular, hay un país requirente y en función de aquello se procede... Pero me refiero a quien sea juzgado. Si es que llegara a presentarse la hipótesis que usted sugiere, es decir, que haya dos estados que reclamen a una misma persona por el mismo delito, habría que analizar quién previno en la solicitud. Es decir, tendría prioridad el país que solicitó primero y luego el siguiente. Pero me refiero, el otro escenario es que en nuestro país esté siendo procesado o cumpliendo eventualmente una condena por un tipo de delito y por el mismo tipo de delito lo requiere otro país. Me refiero a juzgarlo dos veces por el mismo. Hay una prohibición expresa de doble juzgamiento. Es un principio que está acá constitucionalmente reconocido en el ordenamiento ecuatoriano y eso sería uno de los argumentos eventuales para negar esa posibilidad de extraditarlo porque ya sí es que ya ha sido juzgado por el mismo tipo de delito. Puede darse un caso diferente. El delito por el que se le juzgó y está cumpliendo la condena en el país es A y el delito por el que se le está requiriendo de otro estado es B tendrá que culminar la condena acá y si es que se ha autorizado la extradición proceder con la extradición luego de que ha concluido la condena acá. ¿Esta pregunta a su juicio tenía algún contenido altamente político? Yo no haría un juzgamiento en ese sentido. Me limito a dar un contenido técnico de la figura que está bajo mi responsabilidad. Pero es un resultado sobre el cual ha habido mucha reacción política. Pero mire que está bajo mi responsabilidad precisamente ejecutar ya los efectos de la consulta de que sabemos que en este caso la pregunta va a tener un resultado favorable. Si es que eso es así, lo que abre la posibilidad es que los estados, los restos de estados que consideren que hay una persona que está siendo ecuatoriana, está siendo acusada de un ilícito que cometió en otra jurisdicción, lo va a solicitar porque el camino se ha allanado con eliminar la prohibición de extraditar ecuatorianos. El mecanismo que permitía en esas circunstancias cuando vi esta prohibición es solicitar que se juzgue con las normas ecuatorianas. Ahora bien, en otro tipo de extradición para que la gente que nos escucha nos pueda un poco más comprender y quiero saber un poco qué ocurre y por qué hay la diferencia de trato, al menos así lo interpreta la gente, en cuanto a unos extraditados y otros. Me refiero a la agilidad con la que se lo trajo, por ejemplo, a Daniel Salcedo y la demora en Hernán Luque. Es que son situaciones diferentes. El caso del señor Luque se inició un proceso de extradición porque cuando él ingresó al Estado argentino tenía orden de difusión roja, la policía alertó aquello y nos notificó a nosotros de esa situación. ¿Y dónde se está frenando? Entonces, estuvo retenido. Nosotros solicitamos la detención inicial con fines de extradición y luego formalizamos el pedido de extradición. Entonces, ¿qué está en este momento sucediendo en el caso del señor Luque en Argentina? Está tramitándose el proceso de extradición de acuerdo a las leyes y a las normas argentinas, que son las que tienen que aplicarse. De hecho, el 14 de mayo está señalado la audiencia de extradición que ya ha dispuesto el juez que conoce la causa en el Estado argentino. Ella tendrá al final, que es una dama, ella tendrá al final la decisión si es que autoriza o no autoriza la extradición. Es decir, para eliminar un poco estas especulaciones que están en el aire, en las redes, ¿no es un problema del Ecuador? ¿Esa demora se genera en Argentina? Nosotros cumplimos con los pasos que nos correspondían en el tiempo oportuno. En este momento no es mi decisión, es la decisión del Estado soberano argentino a través de su autoridad correspondiente, el juez que le corresponde. Ese es el caso de la extradición. ¿Qué pasaron con las otras dos personas que usted ha señalado, Salcedo en el caso panameño y los familiares del señor... Salinas Fito. ...en Argentina también. En Argentina también. Ellos fueron expulsados por condición irregular... Migratoria. ...por situación migratoria irregular, que es una situación completamente diferente. Es decir, ellos no estaban acusados de ningún ilícito, no se inició ningún proceso de extradición, simplemente, pero expulsados del Estado en el que se encontraban. Y esa es una diferencia sustancial, y por qué en el uno hay un procedimiento que tiene que observarse y en el otro, simplemente, es una decisión unilateral del Estado en el que la encuentran en condición irregular, lo expulsa del país. Lo deportan en el siguiente vuelo y es la razón polar. Y mire, hay una regla de aplicación general e internacional. Cuando eso sucede, lo deportan al país en donde tomó el vuelo para llegar a ese país. Al último país. Exactamente. Coincidió de que salieron del país, salieron del Ecuador y los expulsaron. Salía de Colombia, los regresaban a Colombia. Los regresaban a Colombia, exactamente. Yo creo que es importante estas explicaciones porque muchas dudas se generan a veces con esta necesidad de tomar notoriedad en el ámbito político y se tergiversan ciertas cosas que son mucho más técnicas, mucho más jurídicas y que deben ser precisamente explicadas. Doctor Swin, le agradecemos por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Esta visión de lo que ocurrirá, y ha dicho el doctor Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, si es que ya se consolidan los resultados, si se proclaman los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la pregunta relativa a la extradición sería de aplicación inmediata. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.